¡Wow! ¿Qué hacemos después de eso? ¡Wow! ¡Escuchadlo! Esto es importante, tengo un montón de anuncios ¿Quieres escucharlos? ¡Increíble! ¡Increíble! Johnny Winbury La razón de estos eventos es la creencia Me acaba de preguntar una persona Oye, ¿pero por qué necesito ir a esos eventos motivacionales? Por la creencia Quizás has sido un empleado toda tu vida y no entiendes el valor de eventos donde se construye creencia en varios niveles Sí, por otra parte, tú has trabajado en mandos ejecutivos a niveles ejecutivos en alguna empresa has sido dueño de algún negocio o has estado en ventas entonces entiendes la importancia de lo que es los eventos Voy a explicar eso Voy a explicar algo rápidamente Voy a explicar algo rápidamente en cuanto salgo para este break Necesitas construir creencia en tres áreas La primera es en el área de la empresa Tienes que creer estar convencido de que esta empresa es una empresa que va a estar Tienes que escuchar la visión te tienen que transmitir la visión de dónde va para que tú la compres primero Número dos Creencia en la industria de los viajes Tienes que tener perspectiva se te tiene que transmitir la visión del potencial del tamaño de la industria de los viajes a nivel mundial Número tres Creencia en el sistema de venta directa Las ventas directas es una industria de 100 billones de dólares anuales pero si tú no conectas con esa visión no vas a entender la importancia y no lo vas a comprar tú mismo y la última y la más importante Creencia en ti mismo Creencia en ti mismo Tú fuiste creado para ganar y has sido programado por este mundo negativo para perder Dios quiere reprogramar ese chip que tienes en tu mente para que vuelvas a conectar con tu porqué con tu sueño con la razón por la que tú estás haciendo esto la razón por la que tú crees que fuiste creado Tú eres una persona única Tú eres una persona incomparable que tiene un llamado específico en este mundo Cuando tú vienes a un evento en vivo todo esto conecta la creencia en la empresa la creencia en la industria de los viajes la creencia en la industria de venta directa y número cuatro la más importante creencia en ti que tú puedes y vas a hacer esto Muy bien apúntate al siguiente evento y nos vemos en el siguiente evento grande en algún lugar del mundo